Granada Granada, tierra soñada por mí Mi cantar se vuelve gitano cuando es para ti Mi cantar hecho de fantasía Mi cantar, florio de melancolía Echia de verlo, nada Granada, tierra sangrentada en tardes de poros Mujer que conserva la engruta de los ojos malos De sueño rebelde gitana y mierda de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana Que me habla de amores Granada, mano en la cantada No tengo otra cosa de tarde que un ramo de rosas De rosas de suave fragancia Que le dieran marco al virgen morena Granada, tu tierra está De la vida, tu tierra está De linda, tu te crees, de sangre y de sol Granada, tierra, tu te crees, de sangre y de sol Que le dieran marco al virgen morena El sueño rebelde gitana y mierda de flores Y beso tu boca de grana, jugosa manzana Que me habla de amores En el futuro dale y pierdades Granada, mano en la cantada En con las preciosas De otra cosa que tarde que un ramo de rosas de rosas de suave fragancia que le dieran palco al virgen morera. Sous-titrage MFP. Sous-titrage MFP.